Encontrar la ballena Pero ella es tan vieja que no puede nadar más Si no con nada, si no con nada Esta ballena llena que se estaba con nada Todavía está viva, me lo dijo cora Esta ballena llena que se estaba con nada Todavía está viva, me lo dijo cora Aunque esta la ballena de pesas está llena Pero no está con nada Si no con nada, si no con nada Y aunque no me lo vean Esta ballena llena que se está con nada Si no con nada, si no con nada Esta ballena llena que se estaba con nada Todavía está viva, me lo dijo cora Esta ballena llena que se estaba con nada Todavía está viva, me lo dijo cora 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 Todavía está viva, me lo dijo cora